cordial bienvenida a la inauguración de la semana de la sostenibilidad 2023 conectándonos con un futuro sostenible haciéndolo realidad evento que da inicio a cinco días de conferencias con expertos paneles casos empresariales la expo sostenibilidad y visitas técnicas que estamos seguros serán actividades profundamente enriquecedoras y se de su interés mi nombre es claudia día y los acompañar esta tarde y queremos recordarles que la semana de la sostenibilidad 2023 se lleva a cabo gracias al apoyo de nuestros patrocinadores aliado estratégico banco centroamericano integración económica besia patrocinadores oro cervecería hondureña grupo financiero del país y que patrocinadores plata cargill cemento del norte dinam diunza cibor honduras fundación terra grupo jaremar terra servicios ficosa banco promérica pisolante patrocinadores bronce operadora portuaria centroamericana vanguardia grupo flores lactosa walmart méxico y centroamérica grupo agro líbano gildan rat plisa coraza intur financiera hermandad de honduras y funa azúcar con una colaboración especial de distribuidora ismania nestle y unitec todos nuestros patrocinadores tendrán están en la expo sostenibilidad que se llevará de manera presencial el 24 25 de mayo en el centro de convenciones del honduras maya donde brindarán información diversa de sus actividades empresariales relacionadas a la rc y sostenibilidad con actividades interactivas que les permitirá a los participantes recibir muchas sorpresas recordándoles que el acceso a la expo sostenibilidad es sin costo también les invitamos a que visite el sitio semana sostenibilidad punto fundarse punto hereje para inscripción en las conferencias virtuales presenciales y visitas técnicas para iniciar esta tarde iniciar formalmente también la semana de la sostenibilidad tendremos un mensaje del licenciado mario para presidente de la junta directiva de la fundación hondureña de responsabilidad social empresarial fundarse muy buenas tardes hoy tenemos la oportunidad de estar reunidos en este momento que nos llena de mucha satisfacción todos con un propósito conectarnos con un futuro sostenible para hacerlo realidad fundarse nació con la visión de promover la gestión de negocios responsables y es por eso que hemos generado este espacio llamado ahora la semana de la sostenibilidad en su décimo sexta edición el desarrollo sostenible es posible si participamos y trabajamos todos para avanzar como una sociedad inclusiva y próspera ahora más que nunca es necesario conectarnos con la sostenibilidad en la jornada de la semana de la sostenibilidad 2023 podremos intercambiar diferentes iniciativas y experiencias en torno a la búsqueda de oportunidades de alianzas financiamiento sostenible y proyectos de impacto es necesario conectarnos con la gestión empresarial con la ayuda del análisis de los riesgos globales con el ambiente a través de la acción climática la economía circular la protección y conservación de la biodiversidad como fundarse nuestro mayor anhelo es que nuestro país tenga prosperidad deseamos una honduras en la que encontremos condiciones para seguir creciendo aquí esa es la razón por la que estamos trabajando día a día por impulsar iniciativas alineadas con la agenda 2030 es importante agradecer a las organizaciones que han estado en la mejor disposición de unir esfuerzo con nosotros para llevar a cabo este evento que hoy inauguramos el banco centroamericano de integración de integración económica el banco interamericano de desarrollo el sistema de la organización de naciones unidas en honduras la agencia de los eeuu para el desarrollo internacional usa y la cooperación alemana de desarrollo giz y por supuesto las empresas miembros de fundarse en esta semana de aprendizaje podrán disfrutar de la participación de más de 25 componentes nacionales e internacionales ocho conferencias magistrales cuatro paneles de expertos cuatro casos de éxito la expo sostenibilidad con 25 stands de diferentes empresas y organizaciones y cuatro visitas empresas empresariales a proyectos de sostenibilidad para finalizar quiero expresarles nuestro más sincero agradecimiento por estar aquí esta tarde les invito a todos a que busquemos juntos la sostenibilidad que tanto deseamos y que merecen las presentes y futuras generaciones de nuestra honduras muchas gracias muchas gracias a don mario fara por su mensaje en calidad de presidente de fundarse a continuación nos invitamos a conocer el vídeo hagámoslo realidad donde se visualiza el compromiso de varias de nuestras empresas miembros de fundarse la lucha contra la injusticia y la desigualdad nosotros podemos ser y debemos ser la generación que lidera la lucha contra la injusticia y la desigualdad con los objetivos del desarrollo sostenible para todos y todas sin dejarla de atrás desde nuestras empresas debemos tener planes de intervención sólidos para contribuir a la reducción de la pobreza severa en nuestras zonas de influencia nuestra prioridad es lograr la seguridad alimentaria mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible es importante garantizar la nutrición de las comunidades y grupos de interés promovemos la vida saludable y el bienestar para todas las personas de todas las edades que nuestro compromiso sea que todos los niños y niñas accedan y completen una educación de calidad en nuestras intervenciones nos aseguramos de brindar un acceso igualitario a una educación bilingüe de calidad fortaleciendo la educación con tecnología procuramos asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la vida política económica y pública fortalecemos políticas acertadas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles nuestra contribución al ambiente es una estrategia de multiactor que conserva los ecosistemas relacionados con el recurso agua impulsando comunidades sostenibles debemos ser innovadores en incluir en nuestra infraestructura empresarial cambios tecnológicos que nos permitan ser más eficientes estamos comprometidos con la creación de puestos de trabajo decentes el emprendimiento la creatividad y la innovación continuamos trabajando para lograr el empleo pleno productivo y decente para todas y todos incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad generando un crecimiento sostenido de la productividad económica mediante la diversificación la modernización tecnológica y la innovación creemos fervientemente en desarrollar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles utilizando los recursos con mayor eficacia conectamos a las comunidades sondueñas a través de la tecnología y la comunicación proporcionando un acceso universal y asequible impulsamos la inclusión laboral independientemente de su edad, sexo, religión, discapacidad, raza, etnia, origen o condición económica a través de una estrategia empresarial sostenible fomentar la inclusión laboral para adultos mayores e impulsar la diversidad no solo mejor en nuestro futuro de trabajo bien impulsar el éxito de nuestro negocio debemos generar la sinergia con actores relevantes para reducir significativamente el impacto causado por los desastres basado en una gestión con enfoque sistémico nuestra gestión empresarial incluye reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones y desarrollar condiciones para impulsar comunidades con una economía inclusiva estamos convencidos de que es importante reducir la generación de residuos mediante actividades de prevención reducción reciclado y reutilización fortaleciendo la capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenible consideramos la importancia del abordaje de riesgos globales vinculados al cambio climático incluyendo la inversión en mitigación, adaptación y fortalecimiento de la resiliencia de nuestro negocio es tiempo de actuar responsablemente para mitigar el impacto del cambio climático tenemos el compromiso de prevenir la contaminación marina y nuestras operaciones nuestra estrategia incluye la gestión sostenible de Boca con el apoyo del voluntariado corporativo conformado por nuestros colaboradores adoptamos medidas para la protección de especies de flora y fauna principalmente la conservación del ave nacional de Honduras la guacamaya roja enfocamos acciones para contribuir en nuestros proyectos a la prevención de la violencia en las comunidades de influencia nos esforzamos por promover políticas no discriminatorias en favor al desarrollo sostenible es primordial continuar promoviendo las alianzas estratégicas solo trabajando conjuntamente podemos lograr el desarrollo sostenible pongámonos a trabajar debemos trabajar todos para que los objetivos de desarrollo sostenible se logren a todo nivel hagamos la realidad esto y más van a encontrar por parte de nuestras empresas miembros en la semana de la sostenibilidad donde lo van a poder conocer estas experiencias de primera mano a través de los stands que van a tener en la expo sostenibilidad y a través de las diferentes conferencias paneles empresariales y diferentes intercambios técnicos que vamos a tener la inversión enfocada en la lucha contra el cambio climático tiene un valor transversal que incluye en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de esta forma las inversiones climáticas tienen influencia en otros objetivos de desarrollo no relacionados directamente con acción por el clima por ejemplo la reducción de la pobreza el desarrollo de un modelo energético asequible y no contaminante la promoción del trabajo decente y el crecimiento económico y la creación de industrias de innovación e infraestructuras inclusivas y sostenibles es por eso que es sumamente importante informarnos cómo podemos acceder a inversiones climáticas responsables y precisamente para hablarnos sobre este tema tenemos a nuestra primera conferencista de la semana de la sostenibilidad 2023 la señora estrella peinado oficial de inversiones senior del banco interamericano de desarrollo BIT con la conferencia inversiones climáticas responsables a continuación daré lectura a una breve reseña de vida de nuestra conferencista estrella es licenciada en economía y administración de empresas máster en comercio internacional y MBA en la universidad de Jernstone en Washington DC oficial de inversiones senior del laboratorio de innovación de BITLAB con experiencia en diseño y supervisión de proyectos e iniciativas experimentales del sector privado con nuevas tecnologías y modelos de negocios en sostenibilidad ambiental e innovación estrella nos visita desde Washington DC y ella residió y estuvo en Honduras desde el año 2017 al 2022 sin más preámbulos los dejo con la señora estrella peinado recordándoles que pueden colocar sus preguntas a través del chat de interacción estrella del espacio estudio Hola, muy buenas tardes a todos voy a compartir mi pantalla espero que no haya ningún problema técnico ahora y bueno, aprovecho para bueno, para agradecer por la invitación para mí es un honor y y es un privilegio poder compartir con todos ustedes esta presentación y bueno, y acompañarles en esta semana de la sostenibilidad la verdad es que guardo un recuerdo muy entrañable de fundarse y de la semana de la sostenibilidad porque fue de los primeros eventos en los que yo participé al entrar a trabajar en el BIT y fue como de mis primeros viajes a Centroamérica así que tengo un recuerdo muy especial de fundarse de los trabajos que hemos hecho conjuntamente en proyectos con Roberto Leiva y con las empresas de la Junta Directiva y le tengo un cariño muy especial a fundarse y luego además, bueno, viví en Honduras 5 años con lo cual me siento casi catracha y para mí es muy entrañable poder estar aquí y poder compartir con todos ustedes voy a comentar un poco sobre el cambio climático algunos conceptos, algunas iniciativas que existen contarles también un poco sobre el trabajo de BITLAB y en general, bueno, qué es lo que estamos haciendo y en qué área nos gustaría seguir trabajando para empezar, yo creo que todos están familiarizados con el BIT, con el grupo BIT pero posiblemente lo conocen más como la parte del grupo BIT que trabaja con el sector público el grupo BIT tiene además un brazo de sector privado que es BIT Invest que trabaja directamente con empresas en préstamos pero para el sector privado y luego hay una parte que es BITLAB que es un poco particular a todas las multilaterales es bastante único somos el laboratorio de innovación y estamos al servicio de Latinoamérica y el Caribe y también internamente de nuestros colegas del sector público y del sector privado nosotros financiamos proyectos más pequeños, más experimentales tenemos como más tolerancia al riesgo y tenemos igual diferentes instrumentos reembolsables o no reembolsables pero siempre trabajando en enfoques muy innovadores o en nuevas maneras de hacer el trabajo que el BIT viene realizando en temas de desarrollo a lo largo de las últimas décadas nuestro mandato es promover el desarrollo a través del sector privado es decir, nosotros no trabajamos directamente desde BITLAB con el sector público sino con las fundaciones, ONGs, empresas y tratando de generar oportunidades para población pobre y vulnerable en toda la región lo que hacemos se enfoca sobre todo en temas de agricultura y capital natural servicios esenciales, inclusión financiera, talento y empleo y temas de salud y educación pero siempre con un enfoque transversal en cambio climático y en temas de género y diversidad que afectan a todos los proyectos y a todas las intervenciones en las que aportamos algo y luego sobre todo eso, siempre tiene que haber un ángulo innovador nosotros estamos para probar cosas nuevas o probar nuevos abordajes y trabajamos también en el desarrollo de ecosistemas de innovación y por ejemplo en Honduras, bueno, pues hemos estado trabajando últimamente en algunos proyectos de fortalecimiento del ecosistema emprendedor de base tecnológico y ecosistemas en que todavía están un poco incipientes nuestro enfoque fundamental pues está en eso en generar todas, o sea, intentar aportar algo para cubrir las necesidades básicas de la población y bueno, tratar de generar oportunidades económicas que permitan pues a la población poder salir adelante y siempre con un enfoque de fondo de cambio climático y bueno, tratando de trabajar hacia la resiliencia y la adaptación entonces bueno, nuestro trabajo se basa en impulsar la innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe y tratamos de hacer todo lo posible por generar modelos de negocio por generar modelos de intervención que incluyan a poblaciones vulnerables o en situación de vulnerabilidad lo hacemos a través de soluciones de mercado y tratando de que tenga un impacto transformador una vez que nosotros probamos algo, si funciona pues bueno, tiene la posibilidad de que lo escale el sector público o bien el sector privado Probamos soluciones innovadoras trabajamos también en proyectos de ecosistema y lo hacemos pues eso, proveyendo algunas herramientas de financiamiento pero también conocimiento de la experiencia que tenemos y de las lecciones aprendidas en proyectos de desarrollo a lo largo de BitLab en concreto este año cumple su 30 aniversario o sea que hay una trayectoria de trabajo en temas de desarrollo suficientemente larga como para poder ir aprendiendo de lo que sale bien y de nuestros errores también y luego conexiones tenemos proyectos en los 26 países beneficiarios del Banco Interamericano de Desarrollo tenemos muchísimos proyectos en ejecución y hay cosas que son comunes entre nuestros proyectos aunque estén en países muy diferentes pues por la temática o por el contexto así que también nuestra labor es poner en contacto organizaciones, proyectos con el fin de tratar de impulsar todo lo posible y tratar de tener impacto lo antes posible ahí hay un gráfico que bueno se ve un poquito complicado pero básicamente lo que... Estrella, disculpa, fíjate que no se ve la presentación ¿No se está viendo? No, no ahí, espera ¿Y ahora? A ver Pantalla azul ¿Ahora se ve? Ahora sí, ahora sí Bueno, qué pena porque había unas diapositivas con unas fotos fantásticas pero no voy a... Creo que no voy a regresar A ver, hay alguna... En realidad como pueden ver Eran fotos muy lindas pero bueno, tampoco hay que repetir Bueno, pero este gráfico sí quería comentar se ve un poco complicado pero básicamente lo que refleja es tenemos modelos de intervención o formas de intervenir dependiendo del estadio en el que se encuentre el proyecto o la iniciativa que vamos a apoyar Entonces, si es algo muy incipiente, chiquito y con un enfoque de mercado pues seguramente será un proyecto de tipo prototipo que son pocos recursos, de ejecución rápida y para ver rápidamente si funciona o no Si no sale bien, bueno, por lo menos nadie ha invertido mucho tiempo ni muchos recursos pasamos a lo siguiente Y conforme se va complejizando la intervención y va aumentando el tamaño y quizá la naturaleza de la intervención pues hay donaciones más grandes o algún tipo de instrumento de recuperación contingente si se cumple unas metas, pues se devuelven y luego hay también instrumentos reembolsables préstamos o inversiones directas que estamos haciendo desde los últimos años y también participaciones en fondos de venture capital De alguna manera tenemos un menú de productos y de formas de intervenir y apoyar las iniciativas que responden un poco a las diferentes necesidades que puedan tener las organizaciones o las empresas Entrando ya en el tema de cambio climático yo creo que, bueno, para empezar yo creo que desde 2015, que fue la COP21 y ahí se firmó el Acuerdo de París quedó claro que era urgente el poder limitar el calentamiento global y tratar de limitar el calentamiento entre 1.5 y 2 grados para el año 2050 teniendo en cuenta que en realidad el impacto es catastrófico o sea, voy a repetirlo mucho a lo largo de mi presentación pero es que realmente me parece que es un tema muy urgente y un tema que hay que tomárselo muy en serio y sobre al que hay que actuar ya o sea, ya estamos tarde luego por otro lado están pues las contribuciones determinadas a nivel nacional que son los indices y bueno, son un poco los compromisos que adquieren los países son compromisos de mitigación y de adaptación y de alguna manera son estrategias climáticas de largo plazo pero como decía no es algo que podamos pensar que es que va a ocurrir en un futuro muy lejano los impactos del calentamiento global yo creo que lo estamos viendo ya y Honduras precisamente es un país que es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático con lo cual yo creo que esa urgencia tiene que estar siempre presente luego el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático sí que enumera una serie de consecuencias que tiene el cambio climático bueno, creo que reduciéndolo a tres ya son lo suficientemente grandes el aumento del nivel del mar y el impacto que eso puede tener sobre muchísimas ciudades muchísimas comunidades porque cualquier aumento ni que sean centímetros afecta tremendamente pues a la habitabilidad de las zonas urbanas o rurales en cualquier sitio donde haya población y además pues el impacto que puede tener en todo el resto del ecosistema luego el impacto que tiene también sobre la producción de alimentos o sea, los efectos en la meteorología, las sequías, las inundaciones, las lluvias excesivas eso afecta a las cosechas y eso afecta también al precio de las commodities y de ahí un efecto dominó tiene impacto en toda la economía y también en la seguridad alimentaria y después bueno, la disminución del abastecimiento de agua potable todos sabemos que eso es un problema y un problema que afecta en todos los niveles del ser humano productivo, personal, etc. igual, o sea, yo creo que Honduras es un país que sabe muy bien cuál es el problema de tener escasez de agua y también de tener exceso de agua creo que si alguien lo conoce bien es Honduras y bueno, al final yo creo que teniendo en cuenta las contribuciones determinadas a nivel nacional al final yo creo que son insuficientes o sea, siguiendo más o menos todos esos acuerdos se estima que para 2050 si no se hace algo mucho más radical el aumento de la temperatura va a sobrepasar los 2 grados centígrados así que las consecuencias de las que nos alertan posiblemente sean mucho mayores y aquí las empresas tienen un rol fundamental está muy bien que los gobiernos se comprometan pero si al final del día eso no baja y no baja a nivel productivo y a nivel empresarial que bueno, es quien genera toda la actividad económica no vamos a conseguir llegar a las metas que se plantean para poder mantener ese aumento de temperatura más o menos controlado algunos datos positivos para las empresas bueno, las empresas que basan sus metas en ciencia climática logran reducir las emisiones y esto ha sido un estudio a lo largo de 5 años de 2015 al 2020 y logran reducir esas emisiones en un 29% con el impacto positivo que se tiene en el medio ambiente así que si realmente se toma en serio se involucra la alta gerencia se tiene en cuenta dentro de las estrategias y se pone en práctica de forma operativa sí que se pueden reducir las emisiones y luego bueno, cualquier innovación y cualquier intervención para reducir emisiones al final también se llega a un tipo de innovación que puede reducir costos y es por ejemplo la lógica de la economía circular yo creo que para todos al final la economía circular es utilizar los recursos de la manera más eficientemente posible a qué empresa no le gusta eso y cómo es posible que utilizar los recursos de la manera más eficiente no vaya a reducir costos al final también tiene una lógica que cae por su propio peso que es posible que sea difícil como de asimilar al principio pero al final yo creo que es bastante evidente que cualquier acción bien hecha en cuanto a mejorar el impacto ambiental termina siendo a largo plazo beneficioso para la actividad económica y para la empresa y luego bueno, igual que la lógica de la responsabilidad social y ambiental de las empresas aumenta la visibilidad de las empresas en la industria tiene la posibilidad de comunicarlo y de tener un mayor reconocimiento y al final también está en una situación más ventajosa frente a futuras regulaciones porque al final lo que es voluntario y es necesario termina siendo regulado si no se implementa igual las empresas que toman un primer paso antes esa ventaja del que primero se mueve al final termina siendo beneficiosa para la empresa también está en una mejor posición y le cuesta hacer menos arreglos de última hora para poder cumplir con cualquier legislación o cualquier nueva regulación luego sobre huella de carbono yo creo que hay muchos conceptos hay muchas alianzas muchas campañas pero bueno la huella de carbono básicamente es la cantidad total de gases de efecto invernadero que se emiten y los gases de efecto invernadero de forma muy simplificada podemos hablar de tres dióxido de carbono óxido nitroso y metano y bueno metodologías para medición ahora mismo que sean así como conocidas abiertamente pues son algunas de las partes que dicta la ISO 14000 y luego el protocolo de emisión de gases de efecto invernadero que mide las emisiones directas y las emisiones indirectas lo que se llama alcance 1 alcance 2 y alcance 3 que es lo que hay que hacer para poder medir y para poder hacer algo sobre la huella de carbono de una empresa pues primero identificar sus fuentes después hacer una estimación y calcular esa estimación equivalente en gases de efecto invernadero y convertirlo a la medida que son las toneladas de CO2 equivalente y después idealmente certificarlo por tercero para saber que lo que se está contando realmente se ha medido y se ha medido bien volviendo un poco al tema del alcance 1, 2 y 3 alcance 1 y 2 es relativamente relativamente fácil pero bueno alcance 1 son las emisiones directas es lo que sucede en el proceso productivo de una empresa directamente y tiene la capacidad de poderlo medir porque es muy controlable el alcance 2 son las emisiones que están asociadas a las fuentes de energía que utiliza una empresa en su proceso productivo y en su operativo y ahí pues bueno depende un poco si utiliza fuentes de origen de combustible de origen fósil pues siempre van a ser más altas que si está utilizando fuentes de energía renovable y por último están las de alcance 3 que son más complejas y más difíciles de medir porque son las que se producen a lo largo de la cadena de valor bien sea aguas arriba con los proveedores o bien aguas abajo en las eslabones de distribución incluso en el impacto que tiene el producto de la empresa una vez vendido como se utiliza y aquí está yo creo que el verdadero desafío el poder medir qué sucede a lo largo de la cadena de valor de una empresa y es donde hay un vacío de conocimiento hay un vacío mayor de herramientas y bueno no queda otra alternativa que trabajar de forma muy colaborativa con todos los agentes y con todos los actores de la economía y sobre todo con los que están más directamente relacionados con la cadena de valor de una empresa en cuestión el tema es que si no se actúan sobre las emisiones de alcance 3 no se van a conseguir las metas y eso sí que es seguro porque las emisiones la gran mayoría de las emisiones se está suponiendo que suceden en la cadena de valor algunas aclaraciones también sobre términos de cambio climático que yo creo que a todos nos merece la pena recordar y es por un lado reducción son los esfuerzos que se hacen para reducir las emisiones que se producen como parte de la actividad de una empresa o de una organización compensación que es cuando acudimos a comprar bonos de carbono pero activamente no se está haciendo nada por reducir estamos tratando de compensar las emisiones que tenemos que está bien es una vía pero bueno no es el enfoque ideal luego el término de carbono neutralidad se puede conseguir bien reduciendo o bien compensando o los dos y luego está el enfoque de net zero que ahí se pone todo el esfuerzo posible en reducir emisiones con lineamientos claros y con acciones claras para reducir y luego lo que no se puede reducir porque hay ciertos límites ahora mismo en tecnología que por eso hace falta mucha mucha innovación y trabajar mucho en investigación cuando ya no se puede reducir más bueno pues entonces compensar el resto para poder alcanzar un balance cero y aquí bueno comparto un cuadro que luego luego dejaré la presentación para que lo puedan mirar con más calma pero ahí un poco se compara pues estos dos enfoques ¿no? lo que es net zero y lo que es carbono neutro como decía la definición uno es reducirlo reducir las emisiones todo lo posible mientras que la neutralidad de carbono pues bueno el caso es compensar de alguna manera ¿no? el foco del compromiso en net zero es en reducir emisiones de alcance uno, dos y tres mientras que en la en la neutralidad de carbono pues bueno no importa cual sea siempre y cuando compenses de alguna manera y puedas alcanzar pues esa neutralidad y luego bueno el alineamiento con la ciencia el enfoque de net zero está como más más enfocado en unos lineamientos que da pues esta alianza que se llama Science Based Technology Initiative ¿no? y que está pues mucho más mucho más basado pues en la investigación y en la experiencia que tienen ciertas organizaciones que están muy enfocadas en temas de cambio climático y que y que bueno yo creo que que las organizaciones de fundarse y fundarse ha tenido mucha relación con ellos ¿no? el WRI o el WWF el Global Compact de Naciones Unidas que son forman parte de esta alianza pero ahora describiré un poco y en cuanto el alineamiento con la ciencia el carbono neutral no existen unos lineamientos establecidos ¿no? es son acciones voluntarias optativas y bueno también en los últimos tiempos ha habido ciertos ciertos conflictos ¿no? algunas iniciativas que no han salido también incluso algunas iniciativas que son fraudulentas ¿no? entonces bueno yo creo que hay que trabajar mucho también en esa parte de verificación de certificación de asegurarnos de que lo que hacemos está está yendo por el camino correcto igual en cuanto a la compensación de net zero pues es limitada porque lo que tratamos de hacer es reducir todo lo posible y compensar solo lo que ya no se puede reducir mientras que en la carbono neutralidad no hay límite se puede hacer balance cero solo compensando y el compromiso de largo plazo es clarísimo en el enfoque net zero porque hay hay metas que cumplir en el 2030 y metas que cumplir en el 2050 mientras que en la carbono neutralidad pues no necesariamente no se pueden hacer cosas a corto plazo medio plazo o largo plazo igual está bien o sea no hay que descartar ninguna alternativa yo creo que cualquier acción hacia hacia la reducción o la compensación de emisiones de carbono siempre está bien pero la lógica indica que bueno el enfoque de net zero es un poco más completo y tiene un es más holístico en general pero bueno cualquier acción positiva encaminada a reducir emisiones o a compensarlas está bien no hay que descartar nada luego yo creo que el gran desafío y sobre todo en las emisiones de alcance 3 está ahí en el título de esta diapositiva está en el monitoreo en la transparencia en la rendición de cuentas y en la divulgación faltan herramientas todavía todavía hay un hueco en investigación un hueco en esas iniciativas y en probarlas para poder implementarlas también en la COP27 surgieron la necesidad de fortalecer todos estos aspectos también salió el tema de greenwashing que yo creo que alguien como fundarse lo conoce desde hace mucho tiempo no es algo nuevo es un tema que ha surgido en la responsabilidad ambiental desde hace muchos años y luego hay una publicación interesante sobre bueno pues eso que la integridad en este tema es importante y da una serie de recomendaciones la primera pues eso es divulgación con compromiso al más alto nivel la gerencia los altos niveles de la gerencia de las empresas y de las organizaciones tienen que estar muy comprometidas tienen que tener metas a largo plazo y marcar hitos intermedios como para saber que van por el camino correcto que van por por el camino por donde tienen que ir y acelerar cuando vean que no van cumpliendo y esas metas pues la mayoría de las organizaciones de las campañas o de las iniciativas que hay las están fijando para el 2025 2030 2035 y sobre todo ir verificando también que es lo que se está haciendo yo creo que es importante poder de alguna manera mostrar que lo que se está haciendo realmente se está haciendo y que está encaminado al cumplimiento de reducción de emisiones los actores privados son fundamentales y yo creo que eso todos ustedes lo tienen muy claro hay que trabajar a lo largo de la cadena de valor en los mercados voluntarios hay que hay que tratar y por todos los medios intervenir todo lo que haga falta para que los mercados voluntarios sean transparentes y funcionen con integridad y y bueno y tener claro que compensación no es reducción de emisiones que es una manera de aportar a al balance o al equilibrio o al tratar de de reducir el efecto de de las emisiones pero que el el gran desafío y donde hay que trabajar más fuertemente es en la reducción de las emisiones luego es importante divulgar públicamente el plan de transición que tienen las organizaciones yo creo que cuando las organizaciones se comprometen públicamente bueno lo dijiste lo tienes que cumplir no? si no te van a pasar factura y te van a pedir bueno que has hecho no? hayas cumplido tus metas y esto lo van a hacer todos tus stakeholders no? todos los actores involucrados en pues bueno en tu en tu esfera de acción por supuesto hay hay metas de reducción hay necesidades de recursos financieros y no financieros pero eso también hay que ponerlo en evidencia hay que ponerlo encima de la mesa para conseguir ciertas metas se van a necesitar invertir pues tanto en millones de dólares o voy a necesitar tener estos recursos disponibles para que todos lo tengamos claro y sepamos que tenemos que aportar que en esto al final estamos todos en el mismo barco y hay una transición y que sea una transición justa en el sentido de bueno de poder compensar también a los actores que de alguna manera siempre en los cambios salen perdiendo y en este caso si bien claro el tema es centralmente ambiental pero al final no podemos no nos podemos olvidar de que somos pues seres humanos comunidades personas que que bueno que esa transición a a una economía baja en emisiones de carbono pues bueno tiene que hacerse también de una manera que sea justa para para las personas que están involucradas para la generación de empleo para la generación de riqueza y que nadie salga perdiendo y luego bueno hay que trabajar fuertemente en escalar las soluciones de energía renovable porque bueno son las emisiones de alcance 2 y al final para seguir operando para seguir creciendo vamos a necesitar seguir utilizando energía yo creo que es importante y tiene mucho que ver también con la lógica de economía circular lo voy a ir mencionando a largo de la intervención y es tenemos igual que la lógica de economía circular algo básico es seguir creciendo sin seguir extrayendo recursos de la naturaleza la lógica de una economía de bajas emisiones de de gases de efecto invernadero es muy parecida no es seguir creciendo económicamente seguir prosperando pero sin seguir aumentando el nivel de de las emisiones se puede crecer se puede prosperar sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero lo que hay que mejorar es la manera en cómo se hace y seguir pues eso trabajando en financiar esas iniciativas en financiar la investigación en financiar las herramientas en financiar que se pueda implementar en las empresas en las organizaciones y en la economía en general y bueno yo creo que las recomendaciones pues son importantes pero hasta aquí llegan de momento son voluntarios entonces sin querer sin querer sin querer incorporar regulaciones o o algunas cortapisas que a veces si no están muy bien diseñadas y y se facilita la implementación hay veces que terminan perjudicando no entonces bueno en la medida en la que sean voluntarias hay que hacerlo con la mayor transparencia e integridad posible y bueno cuando sea necesario regular porque sea una la regulación correcta y que se puedan realmente aplicar y aquí bueno le voy a comentar sobre algunas organizaciones y bueno estructuras que existen e iniciativas que existen para poder apoyar pues esta esta economía de de bajas emisiones de efecto de de gases de efecto invernadero por un lado pues hay varias campañas hay coaliciones y hay organizaciones y metodologías y estándares ¿no? que que están dando vueltas y que al final pueden ser un poco confusas ¿no? porque son muchos actores y actores que que interactúan en en diferentes plataformas básicamente en en cuanto a las campañas yo creo que hay dos que destacan una es Race to Zero y otra es Race to Resilience y hay cierta diferencia entre estas dos iniciativas la de Race to Zero pues lo que lo que intenta reducir a la mitad las emisiones globales para 2030 y lograr esto de de las iniciativas de las organizaciones que se unen a esta meta y lograr cero emisiones netas al 2050 en esta campaña forman parte 10.000 empresas e instituciones financieras de todo el mundo 2.000 gobiernos regionales ciudades o alcaldías o municipalidades instituciones de salud entre otras y y bueno este número se multiplicó por dos desde septiembre de 2021 o sea ha tenido como un impulso bastante fuerte en los últimos años y se ha multiplicado por 10 desde junio del 2020 entonces ha sido como un boom eh de organizaciones que se han unido a esta campaña el 7% de de estas de estas organizaciones son de Latinoamérica y el Caribe todavía hay mucho por hacer para que se vayan uniendo más organizaciones eh pero aquí no estamos considerando instituciones de salud ni de educación por otro lado está la campaña de Race to Resilience que aquí no está tanto centrada en las emisiones sino aumentar la resiliencia la capacidad de reacción que que tienen las organizaciones y y bueno lo que tratan es pues aumentar esta resiliencia para 4.000 millones de personas y 2.000 y 2 millones de comunidades en todo el mundo que son que son muy vulnerables a los impactos del cambio climático y ahí sin duda alguna entran países como Honduras lamentablemente pero tratar de de hacer todo lo posible para para que estas comunidades para que estos países puedan seguir prosperando a pesar de estos impactos tan negativos que que tienen los efectos del cambio climático sobre estas comunidades y sobre esta sobre esta población luego las coaliciones eh que que son pues eso organizaciones que que se juntan para para trabajar en estos temas en estos temas está el Small and Medium Enterprise Climate Hub que que bueno lo forman otras otras iniciativas como el Women Business Coalition Exponential Roadmap Initiative y Race to Zero y estoy segura que fundarse eh tiene mucha mucha colaboración con estas organizaciones eh y bueno lo que tratan es de impulsar pues el el uso de las herramientas de recursos y de orientación para apoyar a las pymes y y que puedan implementar soluciones de bajo carbono como siempre las pymes tienen un poquito más de dificultad no es imposible pero bueno porque las pymes en general pues tienen ciertas dificultades para acceso a financiamiento para acceso a mercados todos sabemos ¿no? pero bueno pues pues igual en temas de cambio climático eh tienen algunas dificultades añadidas pero pero bueno ahí están estas campañas y estas coaliciones para poder facilitar esas herramientas igual fijan unas metas para 2030 para 2050 hay otra iniciativa que se llama Business Ambition for 1.5 Centigrade lo lo lidera eh esta organización Science Based Technology Initiative y tiene cinco ejes de acción que van pues bueno son los pasos que hay que dar primero hay que comprometerse pues hay que desarrollar pues esos planes hay que entregar eh esos esos resultados o por lo menos el poder decir mira hemos hecho estas estas actividades comunicar los logros que se han tenido y bueno y revelar ¿no? al público las las pues los éxitos y por último mencionar también una una iniciativa que tiene que ver con el sector financiero que es muy importante porque al final es el sector financiero es quien provee los recursos para para poder producir y para poder producir eh con las menores emisiones de gases de efecto invernadero posible esta esta iniciativa la la forma líderes financieros globales que están comprometidos con el carbono neutral igual para definir objetivos eh acelerar la adopción de prácticas financieras sostenibles y luego hay ocho subgrupos pues dependiendo un poco en en el campo financiero en el que en el que se está actuando ¿no? pues hay pues eso de venture capital hay de asset management hay hay diferentes subgrupos muy especial muy especializados en en el tipo de producto que que tenga cada uno el 3% de los miembros de esta de esta alianza tienen su casa matriz en latinoamérica y el caribe eh y bueno un poco el el compromiso que tiene esta alianza es crear un capítulo dedicado a latinoamérica y el caribe durante 2023 o sea que ojalá podamos ver eh pues más acciones directamente dirigidas a a nuestra región y y que más instituciones financieras de latinoamérica y el caribe se puedan se puedan unir y luego bueno metodologías y estándares que existen para para ayudar en pues en esta carrera a la reducción de emisiones está eh que mencionaba de Science Space Technology Initiative que lo que tratan es de alentar el establecimiento de objetivos consistentes con esta meta esta meta urgente de 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 controlar el calentamiento global entre uno cinco como mucho dos grados centígrados para para el año 2050 y bueno ofrecen orientación eh ofrecen herramientas y recursos para para las iniciativas las organizaciones las empresas que que de alguna manera se quieran unir lo lidera business and patient for one point five centigrade y y bueno tiene una hoja de ruta que que bueno que que quien se adhiera tiene que seguir no que bueno que realmente es un desafío no no es fácil eh el tres por ciento de de estas organizaciones que forman esta esta alianza son de latinoamérica son 139 y 25 de ellas son pequeñas y medianas empresas entonces como siempre no es fácil pero no es imposible hay que seguir trabajando por poder desarrollar esos recursos esas herramientas ese acceso a financiamiento para que las pymes y las pymes de latinoamérica y el caribe se puedan vincular a estas iniciativas se puedan puedan ser parte de 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 y utilizar estas herramientas y estas metodologías que están ahí para 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 poder ser utilizadas y y bueno de esta alianza o de estas metodologías solo 65 siguen como esta esta lógica de net zero y 16 cumplen con con la la aprobación de de las metas que se han marcado como como he dicho antes no es fácil no es un camino fácil pero la verdad es que no hay otro camino o sea quiero seguir recalcando la urgencia del tema realmente el calentamiento global es es algo catastrófico y es algo que que tenemos que tomar muy en serio y y tomar acción ya luego está también el greenhouse gas protocol es el estándar más conocido y es el que el que está un poco encima del tema de de las emisiones de alcance 1 2 y 3 y y bueno en este momento es el enfoque más fuerte está en tratar de hacer algo en las emisiones de alcance 3 como decía a lo largo de la cadena de valor de las empresas porque donde están los vacíos más más importantes y donde en realidad se producen la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que ahora mismo no se están pudiendo controlar tan fácil y luego el estándar ISO que yo creo que todos todos conocen todos están muy familiarizados y tiene una parte que que se encarga de de los gases de efecto invernadero y la huella de carbono y cuáles son esos requisitos y directrices para para poder cuantificarlos luego hay ciertos casos de éxito de net zero en latinoamérica ahí hemos hemos estado trabajando con una firma consultora que nos ha identificado algunos algunos casos de grandes empresas y también de pymes que bueno están en este camino de net zero y bueno lo están consiguiendo se basan en este marco metodológico de las cinco P's que es prometer planear proceder publicar y persuadir y bueno van dando pasos y van y van pudiendo compartir también sus éxitos en cuanto a reducción un ejemplo es pues esta esta viña concha y toro es una marca de vinos que todos conocen seguro y que bueno viene trabajando desde 2007 en reducir la gas de emisiones de efecto invernadero y sobre todo trabaja muy fuertemente con sus proveedores otro ejemplo el grupo bimbo que bueno a partir de 2022 se propuso el aportar la reducir las emisiones directas en un 50% y iban colombia que es muy activo en esta alianza global que mencionaba antes de las de las organizaciones que forman parte de las instituciones financieras de los mercados financieros y ahí bueno pues en el cuadro se se resume un poquito qué es lo que hacen en esas cinco P's en la parte de prometer planificar proceder publicar y certificar y en qué iniciativas están involucradas no voy a entrar en el detalle yo voy a dejar mi presentación para que tengan todo ese detalle y lo puedan mirar con calma y luego también existen casos de éxito dentro de las pymes uno en Chile por ejemplo Parún donde se han propuesto esa reducción de emisiones del 2030 y 2050 pulpería de Quilapán no es una pulpería como se entiende en Honduras es un restaurante una cadena de restaurantes bastante grande pero bueno igual se ha propuesto poder medir las emisiones que tienen son también empresa B y por supuesto colaboran con con el Pacto Mundial de Naciones Unidas creo que un viejo conocido más que de sobra para fundarse y para y para sus sus aliados y ConecDMC que es un operador turístico en República Dominicana que igual trabaja con certificaciones y tratando pues entre reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero pero bueno un poco el mismo mensaje si bien puede ser un desafío un poquito mayor para las pymes porque las pymes tienen unas características tienen unos desafíos particulares pero es posible es posible yo creo que está en la mano de todos y sobre todo organizaciones como la nuestra como el BID trabajar para poder generar esos datos esa información esas herramientas y poder proveer también los recursos financieros de conocimiento y de conexiones para que las pymes puedan también seguir por ese camino de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero luego bueno resumiendo un poquito esos desafíos tanto para las grandes como para las las más pequeñas ¿no? las pymes tienen baja madurez climática porque desconocen el tema porque faltan espacios de colaboración entre las mismas pymes hay desconocimiento de qué es lo que se puede hacer y de qué hacer una vez que se establece un compromiso climático y bueno dependen en en muchos casos de las grandes de las grandes empresas ¿no? es lo típico ¿no? la empresa ancla y qué pasa en la cadena de valor que afecta mucho a a las pymes ¿no? entonces bueno recomendación para pymes bueno es algo que tienes que tener muy en cuenta igual que en su momento eh todos los temas de responsabilidad social ambiental de las empresas para poder estar en una cadena de valor de una gran empresa porque te lo van a empezar a exigir o sea no es algo que que vaya a poder ser voluntario durante mucho tiempo es algo que que además si una gran empresa quiere pues eso controlar las emisiones de alcance 3 lo va a exigir a su proveedor lo va a exigir a su distribuidor y lo va a tener en cuenta a lo largo de toda la cadena de valor y en el caso de las grandes eh yo creo que que hay incertidumbre que bueno aplica a las grandes y a las pequeñas ¿no? porque sigue habiendo una sigue habiendo una incertidumbre en la agenda climática que va cambiando y que va cambiando también insisto por la urgencia del tema y en el caso de las grandes empresas o las pymes en latinoamérica y el caribe pues quizá todavía faltan referencias en en las que uno se pueda se pueda reflejar y decir bueno es que esta empresa se parece mucho a la mía y va a ser mi modelo ¿no? hay pues bueno grandes empresas en las que en Europa en Asia o grandes multinacionales en las que para las multilatinas quizá todavía eh pues no se ve tanto reflejadas o incluso para las pymes y luego bueno dificultad para detectar los beneficios de negocio de la acción climática pero yo creo que aquí es un poco volviendo a la similitud con el tema de responsabilidad social y ambiental de las empresas ¿no? yo creo que cuando hay un caso de éxito hay que documentarlo y hay que comunicarlo para que el resto pueda seguir el ejemplo y y cuando a una empresa le va bien en sus acciones de reducción de emisiones tiene que decirlo tiene que decirlo para decir he cumplido mis metas pero también para servir de ejemplo a otras empresas en su sector o en otros sectores ¿no? y y esto lo tenemos que hacer eh insisto por la urgencia del tema las las consecuencias están aquí ya y y si no se hace algo drásticamente y radical va a ir a peor lamentablemente y bueno como decía la complejidad de gestionar el alcance 3 de de las emisiones y bueno de la huella de carbono desafíos están pero pero bueno yo creo que todos eh tenemos que trabajar todas las organizaciones eh de manera colaborativa para poder fortalecer como decía todos los temas de información gestión de datos eh herramientas eh poner esos instrumentos para que se puedan implementar los planes que se desarrollen dentro de la agenda climática recomendaciones bueno eh pues como decía desarrollo de herramientas y de guías eh divulgación de los recursos eh de este SME Climate Hub y por supuesto facilitar acceso a financiamiento para poder implementar esos planes de de reducción de emisiones en el caso de las pymes eh fomentar la construcción de capacidades en temas climáticos dentro de pues eso de las empresas que quizá tienen más dificultades para poder eh construir esas capacidades formación en aspectos ambientales relativos en la en la empresa y cuál es su rol en la transición a una economía en bajas emisiones de carbono y bueno lo subrayé para que se haya bien claro programas que pongan en evidencia la urgencia y la dimensión de la catástrofe climática y que permitan visualizar el rol de la industria eh a la que pertenece una empresa y y definir cuál es el rol de esta empresa pues dentro de de la acción y de la agenda climática y en cuanto a las grandes empresas bueno pues igual definir estrategia de negocio y actuar en en toda la cadena de valor porque al final la mayoría de las emisiones están en toda la cadena luego aquí bueno solamente para ilustrar eh de las 753 empresas que están adheridas a esta campaña base to CEO eh bueno se agruparon por industria y destacan la industria de servicios de agricultura y alimentos y manufactura que no necesariamente coinciden con con los sectores o con las industrias que más emisiones emiten eh pero bueno yo creo que igual eh está bien el poder publicar pues estos datos cualquier análisis de datos yo creo que es bueno para poder eh diseñar intervenciones para poder pensar cuáles son los planes que que hay que poner encima de la mesa y las estrategias que hay que empezar a implementar para para llegar a pues a a esta economía o esta transición hacia una economía de bajas emisiones de efecto invernadero y luego no olvidarnos nunca del aspecto social ¿no? de acuerdo el centro de todo esto es ambiental pero pero al final somos personas somos comunidades eh y y nos vemos afectadas ¿no? al final a quien afectan es al ser humano entonces hay que aumentar la resiliencia de de las comunidades ante los eventos extremos del clima y y debido pues eso a a a la menor probabilidad de o a la mayor probabilidad de que sigan ocurriendo si no se hace algo ¿no? hay que adaptar y y bueno y mejorar la capacidad de respuesta de de las comunidades ante ante un mundo y Honduras lo sabe muy bien que cada vez se enfrenta pues con más frecuencia a desastres climáticos y es muy importante seguir protegiendo los ecosistemas ricos en en diversidad porque al final ahí pues bueno es un elemento que es hay una relación muy clara entre ecosistemas saludables y la mitigación de los eventos climáticos yo creo que las soluciones basadas en la naturaleza son un enfoque clarísimo y y bueno desarrollar y pues eso y capacitar en en empleos verdes en todos esos empleos que tienen que ver con sectores eh tradicionales pero que que bueno que están en una transición hacia hacia ser ambientalmente más sostenibles o la construcción de de nuevos sectores que van surgiendo pues en estos cambios que son necesarios ¿no? eh como las energías renovables que no es que sea tan emergente pero si todavía hay mucho campo de actuación y y todo el tema de eficiencia energética ¿no? y favorecer pues eso la ampliabilidad el poder seguir eh apoyando el emprendimiento verde y y poder contribuir al desarrollo económico local y aquí yo creo que es un ecosistema eh incipiente el tema del emprendimiento y de la innovación verde que que bueno que 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 fortalecer y que hay que tratar de desarrollar todos los instrumentos financieros posibles para poder atender a esos innovadores a esos emprendedores a esas startups que están saliendo eh y que lo que aportan son soluciones ¿no? a a la descarbonización y eso bueno por ejemplo es es una de de nuestras tareas ¿no? el tratar de seguir profundizando en en elaborar esas herramientas y esos instrumentos que puedan apoyar a a los innovadores luego dentro de de BitLab pues internamente tenemos metas ¿no? o sea queremos pasar eh de poder eh enfocarnos exclusivamente en temas de clima pues bueno aumentar el porcentaje de 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 en que invertimos los recursos aumentar también el número de proyectos en que trabajamos y por supuesto que el 100% de nuestros proyectos estén alineados con con el el acuerdo de París eh y luego algunos proyectos que estamos haciendo ahora muy muy enfocados en en innovación climática ¿no? dentro se acaba de aprobar un un fondo relativamente grande para el tamaño del proyecto de BitLab que tiene que ver con bionegocios exclusivamente para financiar iniciativas de bionegocios eh en las próximas semanas se va a aprobar otro proyecto igual relativamente grande de 8 millones de dólares que para BitLab es un proyecto grande esperamos poder apalancar recursos de de más donantes en el futuro pero que se va a dedicar exclusivamente también en soluciones que aporten a la descarbonización de cadenas de valor y y en gran parte con una lógica de economía circular porque tiene todo el sentido ¿no? como decía antes yo creo que que es importante un mensaje y es el del vincular el tema de crecimiento económico con dos cosas con la extracción de recursos naturales y con el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero se puede crecer sin sin extraer más recursos de la naturaleza se puede crecer sin emitir más gases de efecto invernadero y es un desafío pero no hay otro remedio hay que hacerlo así y para nosotros a la innovación climática son pues eso todas esas soluciones que directamente mitigan o reducen emisiones de gases de efecto invernadero pero igual pueden ser herramientas de medición pueden ser herramientas de monitoreo porque el vacío está ahí son actividades que contribuyen también a la adaptación y a construir más resiliencia en las empresas pero también en las comunidades son iniciativas que bueno que tratan de de mejorar la conservación y la restauración de los ecosistemas naturales y la protección de la biodiversidad como decía está muy vinculado ecosistemas y y biodiversidad sana protegida y bien conservada está comprobado que que contribuye a poder pues eso mitigar los efectos del cambio climático y bueno y mejorar el conocimiento la comprensión sobre este tema y el impacto que tiene y las consecuencias ¿no? pero sobre todo generando datos analizando esos datos y generando evidencia ¿no? no es hablar por hablar es que los datos están ahí ¿no? y la realidad se nos viene encima luego bueno pues trabajamos supongo que se ve pequeñito pero como decía voy a compartir la presentación para que lo puedan mirar con calma trabajamos en áreas de adaptación de mitigación y en el tema de conservación y de restauración de ecosistemas y de biodiversidad y vemos oportunidades pues en muchos sectores ¿no? en tecnología y agricultura en en food en movilidad en energías limpias en economía circular en en reforestación en poder compensar en bueno en una variedad de temas en la que estamos trabajando y en la que estamos buscando esa innovación y y esos emprendedores o esos startups que pueden aportar soluciones y que necesitan apoyo y financiación ¿no? igual proyectos que involucren organizaciones o asociaciones empresariales o sectoriales que quieran trabajar hacia pues eso hacia hacia una economía de bajas emisiones aquí es otra manera de ver el mismo gráfico pero bueno trabajando en adaptación en mitigación en conservación y en restauración pues bueno dependiendo del tema y del estadio de avance que esté esa iniciativa pues tenemos varios productos financieros ¿no? se puede invertir directamente inversiones directas o invertir a través de fondos o con préstamos también con cooperaciones técnicas no reembolsables que son donaciones o con cooperaciones técnicas de recuperación contingente ¿no? son donaciones pero si se llega a ser exitoso y a generar ingresos bueno pues se devuelve por la totalidad a una parte sin intereses entonces dependiendo del tipo de iniciativa del tipo de proyecto hay una serie de productos o de modelos de intervención por parte de Bitland luego algunos ejemplos pues eso de organizaciones que estamos apoyando en este caso son casi todo pues startups y fondos algunos trabajando pues en en temas de desperdicio de alimentos en agricultura tecnológicamente pues eso soluciones tecnológicas para la agricultura y luego pues métodos pues igual de poder medir de poder georreferenciar etcétera todo lo que pueda aportar en alguno de estos campos de mitigación adaptación o la parte de conservación y restauración y bueno las acciones que hacia donde queremos apuntar pues cooperación técnica para desarrollar estos ecosistemas embrionarios y estos nuevos productos que pueden aportar soluciones a través de deuda o capital y eso fortalecer las soluciones al mercado para poder asegurar una cartera climática que sea relevante sobre todo en etapa temprana porque bueno como decía BitLab tenemos una mayor tolerancia al riesgo y intervenimos en esas etapas más tempranas ¿no? en otros puntos de madurez de las iniciativas también estamos un poco trabajando colaborativamente con nuestros clientes y con otras organizaciones para identificar dónde están esos recursos financieros verdes para poder compartir con el conocimiento sobre ellos y cómo acceder a ellos ¿no? que aporten y que consoliden el ecosistema de emprendedores e innovadores verdes y bueno compartir el análisis de la alineación de las finanzas verdes con el fin de pues eso de mejorar un poco el impacto que podemos tener nosotros como banco de desarrollo en el tema climático y en sostenibilidad pero yo creo que siempre hay que recordar que nosotros estamos eh al servicio de de los países de Latinoamérica y el Caribe del sector empresarial y sobre todo de la población de las comunidades y cultivar activamente pues eso nuevas asociaciones y nuevos vínculos que puedan aportar tanto a la financiación como a poder documentar experiencias poder documentar lecciones aprendidas y bueno identificar nuevos agentes y ver cómo colaborar con ellos y como decía pues poder Equity for Development por ejemplo es una iniciativa de BitLab y bueno son inversiones directas poder identificar estos estos actores y estos emprendedores para poder invertir en ellos y luego trabajar con fondos como el GEF como el GCF como el Climate Investment Fund y poder también descifrarlo porque a veces no es fácil poder poder bueno pues cumplir con todos los requisitos y poder cumplir con todo lo que lo que necesitan para asegurar que los fondos también se utilizan bien entonces yo creo que es una labor muy de colaboración con nuestros clientes y con nuestros socios para poder entre todos pues eso trabajar y fortalecer el ecosistema y al final tener resultados e impacto en el tema de emisiones que es lo que queremos y por otro lado pues bueno seguir generando y explorando sinergias entre clima género y diversidad como decía hay un componente social muy fuerte que por supuesto no podemos dejar de lado porque al final es el desarrollo no solo en temas ambientales sino que al final eso afecta a las comunidades y a las personas y es lo que realmente nos importa y bueno internamente también como grupo colaborar la parte del sector público la parte del sector privado y nuestro laboratorio de innovación pues para ir probando cosas y poder ir escalándolas y que se puedan implementar en los países tanto por parte del sector público como del sector privado y bueno con esto acaba mi presentación y bueno como decía yo la presentación voy a dejarla a disposición de todos para que la puedan revisar y bueno cualquier duda o consulta ya están en correo electrónico creo que había algún tiempo para preguntas y respuestas no estoy segura porque perdí totalmente la noción del tiempo todavía tenemos un poquito de tiempo Estrella y bueno aprovechar para que tenemos varias preguntas vamos a hacer las que podamos solventar en este tiempo unas tres preguntas porque si tenemos bastantes tenemos la primera que dice a pesar de la importancia del financiamiento climático no obstante en Honduras y a nivel de la región de América Latina son limitados por falta de una definición consensuada y homogenizada de acuerdo a su experiencia que recomienda para acceder a los diferentes fondos que existen en el tema de financiamiento climático Sí, bueno como decía hay recursos pero sí es verdad que que la agenda climática cambiante porque porque el tema va evolucionando pero complejo porque hay muchos actores entonces yo creo que que mi recomendación sería de ir de la mano de alguna de las organizaciones que esté trabajando en el tema y que de alguna forma pueda acompañar bien porque sea el sector público bien porque sea una empresa ¿no? acompañar y y poder asesorar en cuáles son los diferentes pasos que se tienen que dar cuáles son eh en qué se especialista se especializa cada fondo yo tengo alguna diapositiva que luego lo voy a la voy a incluir para dejarla en la en la presentación final y ahí resume aquí porque era no tenía sentido poner una una diapositiva con un cuadrito lleno de texto pero para verlo con calma sí que lo voy a incluir y ahí divide un poco los diferentes fondos que hay y cuáles son eh pues esas características cuáles son las condiciones quién puede acceder qué tipo de iniciativas se financian y ahí bueno un poco con 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 la idea de esclarecer un poquito y de dar un poquito más de información pero mi recomendación sería pues eso ver eso identificar con qué organización puedo ir de la mano que me acompañe en este camino porque sí o sea una pyme no 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 puede ir a optar por fondos de Green Climate Fund ¿no? lleva otro proceso no quiere decir que no le vayan a llegar los recursos de alguna manera pero se canalizan de 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 una forma muy muy establecida y no directa gracias Estrella tenemos otra consulta bueno dicen saludos y felicidades Estrella ¿cómo está contribuyendo el PID a la implementación de la economía circular en Honduras? ¿el modelo está avanzando? bueno de economía circular casualmente hace un par de días estuve estuve conversando también con en el evento de de Caribe Circular por ejemplo en el que Honduras forma parte ¿no? con el apoyo de GIZ y otras organizaciones y UNITEC lo está ejecutando a ver el tema de la economía circular yo creo que es un tema fundamental y creo que es una óptica que forma parte de esa transición hacia hacia una economía de baja de carbono es un tema por el que por lo general se entra a través de la parte de reciclaje de gestión de residuos pero pero creo que hay que verlo en su conjunto ¿no? hay que empezar desde cómo se diseñan los productos cómo se utilizan los productos y tratar de tratar de de ver la economía circular como como el un enfoque de igual de cero desperdicio ¿no? se están haciendo algunas iniciativas el BID está apoyando que aparte creo que se acaba de de aprobar recientemente en economía circular y yo creo que para trabajar en todas las áreas no solamente en gestión de residuos sino también pues bueno en sectores empresariales en los que pueda haber como cierta colaboración también ¿no? lo que para un sector es residuo para otro sector puede ser insumo tenemos experiencias de BIDLAB en otros países que yo creo que pueden ser muy útiles para para tratar de de extraer esas lecciones aprendidas y aplicarlas en Honduras es un tema incipiente pero yo creo que es muy necesario que se está empezando a trabajar muchas gracias tenemos otras consultas acá ¿cómo podemos incentivar más la inversión en el sector privado en temas climáticos? ¿qué tipo de incentivos ¿creerías tú que deberíamos de crear en los países para que el sector privado también y las organizaciones de todo tipo puedan también buscar hacer estas inversiones? sí bueno yo creo que el primero es la necesidad la urgencia ¿no? el comunicar que es algo urgente y luego mostrar el argumento empresarial si es que al final siempre todo es lo mismo o sea la empresa tiene que tener claro que que al final tiene que ser sostenible financieramente pero es que no va a poder serlo si no es sostenible desde el punto de vista ambiental y que al final la lógica por ejemplo circular la base de la lógica circular es el reaprovechamiento y el utilizar los recursos lo más eficientemente posible o sea eso ¿a qué empresa no le gusta eso? yo creo que hay que poner encima de la mesa pues esos casos ese argumento de la reducción de costos del tema de visibilidad y del tema de preparación frente a una regulación futura que bueno que está clara ¿no? si no se logran las metas y ahora mismo vamos con retraso entonces creo que hay que generar esos instrumentos y esa evidencia para el sector privado para que termine de convencerse si no está convencido ya de la necesidad de pues eso de apuntar a la reducción de gases de efecto invernadero y un país como Honduras lo sigo repitiendo o sea recuerden lo vulnerable que es Honduras frente a los efectos del cambio climático yo creo que eso está ahí presente ¿no? no hace falta no hace falta repetirlo en este caso ¿no? creo que lo viven día a día nos hacen también una consulta por parte de la sociedad civil ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos incidir más en estos temas climáticos? además de que de los compromisos que se han hecho en los convenios pero ¿cómo el sector de la sociedad civil podemos incidir más? igual yo creo que es responsabilidad de todos ¿no? seguir poniendo el tema encima de la mesa seguir tratando de aportar en generación de datos en generación de información, de conocimiento y tratar de apoyar herramientas que aporten soluciones hacia la medición, hacia el monitoreo y hacia la implementación de soluciones que nos lleven a poder controlar las emisiones trabajar igual en energías renovables y cualquier acción que contribuya a la reducción de gases de efecto invernadero organizarnos también ¿verdad Estrella? organizarnos como grupos perfecto bueno, tenemos muchas más preguntas pero en aras del tiempo queremos agradecer a Estrella Peinado su participación el día de hoy atendiendo una consulta que también tenían que era más que para Estrella para fundarse pues los espacios que estamos creando en el tema de acción climática para sensibilizar al sector privado y sensibilizar también a los diferentes sectores pues son estos espacios esos espacios de conocimiento de intercambio de conocimiento también se están trabajando en algunas herramientas por parte de fundarse para que podamos facilitar estos procesos a las organizaciones y bueno, en los próximos meses tal vez podamos tener mayor incidencia con este tipo de herramientas entonces en respuesta a alguna de las consultas que también teníamos queremos agradecerte Estrella por compartirnos tu conocimiento por también darnos estas orientaciones sabemos que hay muchos caminos que hacer en el tema de acción climática y de inversiones climáticas responsables pero esto es un inicio como parte de todo el proceso que todos los países debemos hacer muchas gracias por tu participación el día de hoy y bueno, esperemos que también puedas estar en las diferentes conferencias que tenemos sin duda esta primera conferencia magistral nos busca en el contexto para poder comprender la temática los objetivos de desarrollo sostenible la gestión de riesgo la inclusión social y los nuevos retos entonces los esperamos este resto de esta semana los invitamos a que sigan con su fotografía videos la semana de la sostenibilidad con el hashtag semana sostenibilidad 2023 tengan todos una buena tarde gracias 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 gracias